La charla ya sabéis el tema sobre Siria, un tema de extrema actualidad con los acontecimientos de los últimos días, José Antonio Ejido supongo que la mayoría me conocéis, aunque sea por internet, por hitólogo, profesor universitario y bueno, en fin, tampoco queremos, tampoco sí de hacer presentaciones muy extensas, nos parece que el tema hemos querido organizarlo aparte de, por aprovechar la oportunidad que teníamos porque iba a estar ayer en Torre la Vega, pues es un tema que aparte por la situación internacional tan grave, es un tema que realmente está generando mucho debate entre la izquierda o entre la llamada izquierda por la diferencia de opiniones y de posiciones que se están viendo respecto a lo que es la lucha antiimperialista las posiciones que diferentes corrientes de izquierdas y demás y de solidaridad internacional están teniendo nos parecía un debate que aparte de por conocer el tema en sí y un poco la historia del conflicto, pues porque nos parecía que pudo generar mucho debate posterior a su intervención respecto a lo que es el internacionalismo, a cuáles son las prioridades del movimiento antiimperialista. Aparte de José Antonio, que es quien va a intervenir lógicamente, está también el compañero de la editorial Templando el Acero, que me acaba de pedir que os informe de que como yo es el último día de la gira que han hecho como han estado contando, en 35 actos han participado por toda la geografía del Estado, pues se acaba hoy precisamente José Antonio, que ahora mismo reside en Venezuela, creo que el pasado mañana mismo tiene que coger el vuelo entonces, pues hay una oferta de fin de fida, que todos los libros son a 10 euros, salvo los, concretamente los de Siria de José Antonio pues si alguien está interesado en adquirir alguno. Y luego también me ha pedido Rafa, que es el chico que está ahí en la guarra que tenemos una agenda ahí, pues si alguien quiere dejar su correo, su facebook o cualquier tema para cerrarse de los actos que vamos haciendo pues que pueda hablar con ella y apuntarse si quiere recibir directamente la información Está regulando por ahí la librería Vale Y sin más, os dejo ya con la intervención Bueno, muchas gracias queridos camaradas Hay por aquí un poco de espacio libre, ¿no? Si alguien quiere venir aquí y sentarse ¿Quieres una silla? Digo yo, ¿no? ¿Quizás te ves a una silla? Sí, es un subido para ti Hago una silla para que, digo yo, para que los compañeros no estén de pie y sea más cómoda la cosa, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, sí Tres sillas Si hay compañeros que quieren ¿Habéis comunicado a las 8, ¿no? 7 y media Bueno, si quieren estar sentaditos ahí en la escalera Yo les agradezco mucho que hayan venido Tengo un especial agradecimiento a una editorial proletaria que sale en Pamplona que se llama Templando el Acero, ¿no? Una editorial que hace un obrero de la construcción sin medios ninguno para ofrecer a la clase trabajadora a la intelectualidad democrática textos marxistas porque en este país tan plural tan democrático no hay espacio para los textos de la ciencia marxista, ¿no? Producidos por los clásicos y luego producidos por gente que seguimos investigando bajo ese marco teórico, ¿no? de la ciencia social que es el marxismo o demás es propaganda más allá de Marx y de Engels y de Lenin entonces hay que hacer un agradecimiento a la paciencia y a la absoluta constancia de sin medios utilizando recursos tecnológicos modernos abrían un hueco en la dictadura ideológica del capitalismo de los monopolios del capitalismo imperialista español eso es lo primero lo segundo es que estamos celebrando hoy queremos celebrar con ustedes un día muy importante en esa guerra muy sucia y muy agresiva y muy destructiva y muy criminal que se le ha impuesto al último de los estados progresistas árabes del siglo XX esperemos que sea el primero de una serie de nuevos estados antiimperialistas democráticos revolucionarios que vayan a surgir de la mano de lo que parece ser una gran victoria del pueblo de Siria en condiciones extremas extremas ya se confirma en esta guerra sucia del imperialismo contra la República Árabe de Siria ha habido muchas noticias buenas que luego se han revertido la tecnología permite seguir casi en tiempo real lo que pasa otra cosa es la ideología la tecnología ayuda pero no ayuda la ideología es decir no hay ningún tipo de conocimiento objetivo y real sobre las luchas de las masas árabes por su liberación nacional y contra el imperialismo a lo largo del siglo XX salvo quizás la cuestión de Palestina pero la cuestión de Palestina se estudia y se contempla separada del resto de las luchas de las masas populares árabes de manera que aquí ha habido un silencio mediático y últimamente lo que hay es digamos un ultraje a la razón y a la conciencia y al derecho que tiene la gente a recibir una información objetiva por parte de los medios de comunicación del régimen del régimen el régimen no sigue el régimen es esto que está aquí porque en este régimen no hay ningún tipo de posibilidad de distendir o de discrepar con la visión que es igualita que la que se ha utilizado para las últimas guerras que ha hecho lo impedimos en los últimos 20 años hemos asistido a una sucesión de ataques y de destrucción de estados soberanos del tercer mundo básicamente entonces esa destrucción militar por parte de la OTAN y de sus aliados y de los Estados Unidos haya intervenido no la OTAN que no es a fin de cuentas más que una herramienta dirigida por los Estados Unidos al servicio de los monopolios esa destrucción ha estado siempre acompañada de una diabolización de una demonización y de una inmensa propaganda de guerra destinada a que las poblaciones dentro de los países de la OTAN aceptasen como algo normal o incluso como algo positivo el que los un grupito de países capitalistas altísimamente desarrollados aniquilasen estados soberanos surgidos de la lucha de los pueblos por su independencia o surgidos en determinadas condiciones y que eran un obstáculo y un problema para los intereses occidentales y esta esta serie de catástrofes que los medios ocultan no es por casualidad que empieza cuando cae la Unión Soviética el campo socialista que era un dique que contenía la furia desatada que acabó con Panamá en 1989 no era un gobernante progresista pero si estaba el canal de Panamá que era muy importante para los norteamericanos la destrucción progresiva durante toda la década de los 90 de la República Socialista Federativa de Yugoslavia la primera agresión occidental contra la República de Irak los bombardeos y la destrucción contra Somalia los gringos hicieron una película que se llamaba Black Hawk además Mogadiscio después terminaron por liquidar Afganistán que ya había sido destruido por exactamente la misma horda criminal que ahora la OTAN ha lanzado contra Siria una horda criminal que el presidente Ronald Reagan llamó los luchadores de la libertad y que ahora la OTAN ha llamado la OTAN y sus medios de propaganda ha llamado la oposición moderada en Afganistán ellos toman el poder pero hay una segunda intervención a gran escala 2001 después le tocó el turno a la intervención en Irak se calcula que hay un millón de muertos después le tocó el turno a la revolución libia el estado libio 2011 después le ha tocado el turno desde el 2011 a la república árabe siria entonces ha habido un acompañamiento igual en todas estas guerras diabolizar y criminalizar al agredido y a sus dirigentes y eso ha tenido mucho éxito y hoy la información es una propaganda absolutamente sucia cuando los terroristas degenerados son derrotados de Alepo en Alepo ABC dice que Alepo agoniza ¿cómo Alepo va a agonizar? ¿qué tipo de gente es la que ha sido derrotada en Alepo? ¿ustedes saben lo que pasó en Atocha el año 2004? ¿verdad? ese tipo de gente era la hipótesis que yo defendía en Vallecas pero en Vallecas en la Ateneo Republicano yo tenía aquí un camarada que me presentaba y dijo mire señor Ejido lo que usted está diciendo es exactamente así porque yo soy él me dijo yo soy en público había 200 personas yo soy un abogado de la parte acusadora yo me conozco de memoria el sumario de los crímenes abominables de Atocha ¿no? y yo sé que los terroristas que asesinaron a las personas inocentes que viajaban en los trenes varios de ellos se fueron a Siria terminaron en Siria los que no fueron capturados los que evadieron la cárcel fue la misma chusma la misma chusma degenerada ¿eh? entonces lo que tendría que ser una alegría para la humanidad y para la gente decente es para los medios occidentales que lamentablemente influye mucho la opinión pública una gran tragedia que ha ganado Rusia que ha ganado Siria pues algo realmente una ofensa absoluta nosotros este es el acto número 36 el primer acto fue en Almería y hemos recorrido 10 comunidades autónomas ¿no? sin ninguna jactancia les podemos decir que nosotros con toda modestia llevamos la verdad de lo que ha pasado allí hemos conocido perfectamente lo que pasa y frente a las mentiras de guerra de todos los medios grandes medios de masas coño hay una verdad que se debe conocer ¿no? en este libro nosotros hacemos 5 capítulos el objetivo es producir un conocimiento que contribuye a la solidaridad con con ese pueblo la simpatía con ese pueblo y al conocimiento de por qué hay hay una obsesión un objetivo un plan varios planes establecidos desde hace mucho tiempo para liquidar un país clave en la lucha de los pueblos árabes por su unidad por su libertad por su derecho al libre desarrollo incluso por su derecho al socialismo ¿no? además de ser un país clave como núcleo central de la resistencia palestina de la resistencia libanesa de la resistencia iraquí en su momento de la resistencia turca contra la hegemonía ¿no? el hegemonismo del imperialismo expresado en el estado de Israel en las dictaduras turcas bueno el primer capítulo nosotros nos dedicamos un poco a la historia de Siria porque es necesario recordar que Siria es un enclave cultural civilizacional histórico antropológico de la mayor importancia para la especie humana esto porque es importante políticamente porque los norteamericanos tienden a considerar que todo lo que son ellos no son ellos son lugares oscuros de la humanidad cito textualmente al presidente Bush que dijo que dijo en las Naciones Unidas hay lugares oscuros en la humanidad lugares oscuros en la humanidad Damasco la ciudad habitada más vieja del mundo Ugarit ciudad hoy en ruinas hace milenios donde apareció el primer alfabeto escrito que conoce la especie humana en tablillas de barro cocido la ciudad de Sidón la ciudad de Tiro donde nació la civilización fenicia que iluminó las costas españolas la ciudad de Cádiz fue fundada por los fenicios los fenicios son los abuelos de los sirios conviene recordar algunas cosas elementales para decirle a Bush y a los que piensan como él que tal vez la Casa Blanca sea un lugar oscuro de la humanidad tal vez el Pentágono sea un lugar oscuro de la humanidad pero no lo es Damasco ni lo es Bagdad como tampoco lo fue ni lo es la Córdoba actual ni yo no sé la humanidad está llena de lugares muy hermosos grandes centros de cultura y eso no le sirve al imperialismo para no solamente destruirlos sino para calumniarlos para ofenderlos profundamente ¿no? y eso nos afecta a nosotros nos afecta porque pertenecemos a la misma especie entonces hablamos de la historia recordamos que Siria ha estado gobernada por gobiernos democráticos revolucionarios y progresistas uno de los comunismos más fuertes del mundo árabe es en Siria Siria envió voluntarios a las brigadas internacionales de nuestros abuelos en la guerra nacional revolucionaria ¿sí? eso da cuenta que en 1936 ya había en Siria un partido comunista fuerte capaz de seguir la orientación de defender a la república española como el lugar más importante como el centro del mundo de la lucha contra el fascismo en el año 36 como hoy es el centro del mundo la lucha en Siria contra el imperialismo y por la paz después explicamos el nacimiento del partido que hoy tiene una función fundamental tanto en el gobierno como en la unidad del país como en la construcción del país como en la resistencia de estos terribles cinco años que es el partido Baas árabe socialista el partido Baas es el partido del renacimiento un partido nacido en Siria nacido creado por sirios traumatizados porque al caer el imperio otomano que había dominado esa región durante cuatro siglos surge una idea progresista de la unidad de la nación árabe Francia invade ese país invade el norte de ese país Francia se divide de esa región que se llama la gran Siria entre el norte donde está hoy Siria el sur donde está Palestina crea algunos otros estados para tratar de dividir ese lugar y eso lo hace Francia a golpe de cañón a cañonazo limpio entonces de ese trauma nace la idea del partido Baas luego hablamos desde luego de las fases que ha seguido esa guerra la guerra bueno explicamos un poco esos planes que ha habido ya desde el año 1957 es el primer plan que nosotros encontramos donde el jefe de la CIA para Oriente Medio establece y propone al gobierno de los Estados Unidos y también al gobierno inglés el deseo de asesinar a los tres líderes más importantes de la Siria de entonces porque Siria se afirmaba como un país revolucionario como un país independiente y los tres líderes de entonces 1957 pertenecían al comunismo sirio era el jefe del ejército del que hablamos ahí tenemos una foto era el jefe de la inteligencia militar y era el secretario general del partido comunista de Siria o sea que ya no crean ustedes que ha habido aquí ningún tipo de improvisación ni que ha habido ningún tipo de insurrección del pueblo árabe contra sus autoridades y que eso devino un conflicto no aquí hay desde hace 50 años por lo menos planes muy estudiados para destruir la república de la Siria para asesinar a su pueblo para establecer una colonia un gobierno colonial una dictadura colonial que es exactamente lo que han hecho ellos en la Libia de Gaddafi lo que han hecho en Afganistán lo que hicieron en Irak y lo que hicieron allá por donde han pasado Panamá todavía me decía una camarada que está bajo la influencia de la invasión norteamericana de manera que son los políticos pro norteamericanos los que controlan Panamá desde 1989 es decir la gente no da una puntada sin hilo cuando enviada en un país no es para marcharse poco después para quedarse tengan la vestidura la situación política que dejan que sean de hecho Irak es un país muy enfermo no es casualidad que el ejército español está formando milicias chiíes es decir Irak está bajo la situación de ocupación y Yugoslavia ¿quién sabe ahora lo que está pasando en Yugoslavia? ¿saben que Kosovo está la principal base militar norteamericana del mundo? ¿saben que todas las requeridas minerales de Kosovo son saqueadas por empresas occidentales? ¿saben que todas las empresas públicas y las industrias de la Yugoslavia socialista fueron privatizadas y sus trabajadores estados a la calle? los intelectuales de Eslovenia dicen nosotros estamos en el estatus de neocolonia como lo son la mayoría de las repúblicas latinoamericanas gracias a Solana Madariaga que era el secretario general de la OTAN entonces a la política de la OTAN y al silencio mediático que impide todo conocimiento toda oposición toda crítica ¿no? extraño que en un país miembro de la OTAN como es este participante en guerras de agresión el debate político sobre esos temas no está presente en la vida parlamentaria en la vida política en la vida mediática no existe no existe los aviones españoles bombardearon Belgrado cuando han tenido un problema España con los yugoslavos general Rodríguez destructor de Yugoslavia de Libia perdón fue tratado de presentar como candidato a cortes nada menos pero ¿quién sabe lo que pasa hoy en Libia? ya se sabe más o menos que eso es un desastre un desastre que lo ha creado ¿quién? ¿quién ha creado ese desastre? Libia era el país más próspero más desarrollado con más derechos sociales de toda África un país que evitaba además que las poblaciones subsaharianas llevadas por el hambre y la miseria producto de las políticas occidentales se lancen al mar Mediterráneo a morir a morir no está la Libia revolucionaria de la Yamajiría árabe Libia popular y socialista y Libia es un nido de terroristas y de criminales bajo la resolución de las Naciones Unidas que permitió la destrucción de Libia que sigue vigente los portaaviones y los aviones de la OTAN siguen plenamente dispuestos a asesinar a todo Libio patriota que se levante en la defensa de la soberanía de su país para que el petróleo vuelva a ser de los libios porque los libios cometieron el pecado de nacionalizar su petróleo ¿sí? que hasta entonces estaba en manos de las empresas imperialistas la British Petroleum Shell etcétera ¿no? bueno este era el escenario que les crezaba a la República de la Siria Wikileaks habla de millones de dólares invertidos por los Estados Unidos para preparar esta situación que empieza en el 2011 pero fíjense el ministro de asuntos exteriores del presidente Mitterrand en Francia el señor Roland Dumas Dumas en castellano dijo en el 2012 que él sabía perfectamente que el gobierno inglés desde el año 2001 preparaba algo muy gordo contra la República Árabe de Siria pero además el general Clark que fue quien dirige la agresión de la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia el año 1989 reconoce en público vayan a Youtube pongan general Clark destrucción de Siria y aparece el señor Clark declarando que en el departamento de estado un alto dirigente le ha dicho a él que tienen un plan para eliminar a seis países o varios países de línea independiente Somalia Irak Libia Siria e Irán también ese plan se ha ido cumpliendo sistemáticamente ahora no contaban con la gallardía la dignidad la fortaleza del pueblo sirio la fortaleza de su ejército con la cohesión de su sistema político en torno al presidente Bashar al-Assad y los planes imperialistas han sido derrotados a un precio extraordinariamente alto el país probablemente más culto más desarrollado más económicamente exitoso ha sido literalmente destruido por una horda de criminales pero una horda formada por centenares de miles de criminales que el profesor Shosudovsky le llama la infantería de la OTAN y la madre superiora Agnès Marianne de la Croix le llama la horda de las tinieblas es la horda que el pueblo español conoció en Atocha en los crímenes de Atocha nada más y nada menos que el pueblo francés de Niza conoció el 14 de julio de este año que está a punto de terminar el que un bandido de estos de la oposición moderada se subió al camión más grande que encontró y aplastó a todas las personas que estaban viendo los fuegos artificiales de la fiesta de la revolución francesa fíjense lo que ha tenido que vérselas con quien ha tenido que vérselas el ejército de la república árabe de Siria las milicias del partido Baas el pueblo de Siria lo que es capaz de hacer uno de esos y ahí ha habido 300.000 ahora se habla de 4 o de 5.000 terroristas de estos hoy extrañamente me ha llamado mucho la atención un reportaje muy objetivo del diario El País algo realmente llamativo porque uno está acostumbrado a todo tipo de falacias malintencionadas hoy extrañamente hay una página entera dedicada a todas las bandas de asesinos degenerados Al Qaeda Jabal al-Nusra hermanos musulmanes bla 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 que están siendo derrotados y que están siendo expulsados de la ciudad de Alepo ya se les ha caído las caretas ya no hay oposición moderada y aparece la verdad la verdad de esta infantería terrorista de cortadores de cabeza de asesinos de niños de comedores de comedores de corazones de soldados no sé si ustedes han visto esas imágenes yo sí las he visto llevo 5 años viendo brutalidades de esta chusma degenerada que no ha nacido del aire no ha nacido de las esporas no ha venido del planeta Saturno esto es una creación de la CIA de los Estados Unidos de Norteamérica esta es la creación a partir de 1979 gobierno de Carter por cierto luego seguida por el gobierno de Ronald Reagan para destruir el gobierno de la República Democrática de Afganistán formado por comunistas y protegido en su momento por el ejército soviético como esos planes y esa estrategia criminal de formar terroristas armarlos dotarlos de una ideología criminal que no es el Islam por supuesto es una versión brutal del Islam que no tiene que ver con el Islam desde luego que pergueña la monarquía esta saudí como les ha salido bien insisto han repetido en diversos escenarios para imponer los intereses occidentales para destruir gobiernos de línea progresista y mutatis mutandi plazo de 30 o más años nos encontramos con la República Árabe Siria primero la República Democrática de Afganistán destruida después tratan de destruir la República de Argelia la implicación norteamericana era menos evidente pero eran los mercenarios que habían sido utilizados en Afganistán de retorno a Argelia hacen una guerra civil extraordinaria pero ya viene la intervención a gran escala contra la República Socialista de Bosnia Herzegovina donde Al-Qaeda junto con Turquía junto con la CIA participa en la lucha contra las fuerzas yugoslavistas para imponer un régimen neocolonial dirigido en su momento por un antiguo colaborador de las SS que se llama el señor Alia Itzesbegovich después es la intervención en el Cáucaso del norte en Chechenia o un poquito antes para destruir el socialismo soviético para establecer emiratos fascistas en el norte del Cáucaso el Bin Laden de entonces es un terrorista famoso que se hizo famoso por haber asaltado una escuela en el Cáucaso del norte y haber colocado dinamita en los cuerpos de los alumnos costándole un esfuerzo gigantesco a las fuerzas de seguridad rusas para salvar la vida de esos niños después intervienen en por supuesto han intervenido en Afganistán los grupos terroristas van deviniendo en Al-Qaeda después los talibanes después es Libia cuando la OTAN toma Trípoli el año 2011 colocan al frente de la autoridad militar de Trípoli a un terrorista de Al-Qaeda que se llama Belhach se llama Belhach por si faltan algún tipo de pruebas continuas y sistemáticas de la complicidad absoluta de las fuerzas de inteligencia de los países occidentales dirigidas por los Estados Unidos en la activación de estos grupos de cortadores de cabeza Kolo tienes aquí el teléfono te suena de vez en cuando vale y hasta aquí nos encontramos con el escenario de de ahí exactamente de ahí vienen los grupos que han sido derrotados en Alepo de manera que yo les invito a festejar y a compartir con nosotros la inmensa alegría porque una ciudad la segunda ciudad de Siria que tenía cuatro millones en el 2011 ha sido liberada de esta plaga inhumana que tiene unas prácticas muy parecidas a las de los paramilitares colombianos de la época del señor Uribe que es una gente que cortaba a los campesinos con motosierra y esta es otra demostración de que esto no tiene nada que ver con el Corán porque los paramilitares son un instrumento de la CIA para aplastar a la insurgencia comunista colombiana y ya saben ustedes que no hay población musulmana no tiene nada que ver el Islam en Colombia lo que tienen en común los paramilitares colombianos con Daesh es que todos responden a la CIA todos responden al Pentágono de los Estados Unidos y todos responden a la estrategia de la OTAN para mediante el terror destruir gobiernos regímenes gobiernos revoluciones países de línea independiente en ocasiones de línea progresista y someter al mundo a la recolonización absoluta estudiamos las diversas fases de este conflicto abierto a partir del 2011 estudiamos un poco todos los ángulos que tiene este asunto hacemos un capítulo muy particular sobre la creación de Daesh que son los oficialmente malos pero yo digo son los oficialmente agentes de los Estados Unidos el 17 de septiembre del año 2016 en el que estamos todavía mientras las tropas del ejército sirio luchan contra los asesinos de Daesh cerca del aeropuerto militar de la ciudad de Deir Esor la aviación norteamericana respaldada por la aviación de Bélgica y de Suecia si no me equivoco pudiera ser la de Holanda y la de Noruega me da lo mismo países lacayos europeos de la agresión norteamericana se dedicaron a asesinar con bombas de fósforo blanco a las tropas del ejército árabe sirio que luchaban contra los terroristas inmediatamente después de matar a 80 soldados y de herir a 120 soldados los asesinos de Daesh la horda criminal lo que hizo es avanzar sus posiciones yo pregunto una cosa si en París en Niza en Atocha en Sevilla en Málaga en Santander en Bruselas en Núñez en Londres los asesinos de Daesh vuelven a matar a la gente que está por la calle ¿será que el pueblo europeo le va a pedir cuentas al señor Obama y a la aviación norteamericana por haber protegido a esos cortadores de cabeza? ¿o estamos en una situación de tal alienación y tal atemorizamiento y de tal drogadicción con respecto a las verdades del sistema que nadie se da cuenta que son sus gobiernos los que están protegiendo y los que están creando los terroristas que luego para cobrar sus cuentas se dedican a hacer todo tipo de tropelías contra la población europea pero les voy a decir una cosa también estas masacres en las calles europeas las ha sufrido el pueblo sirio cada media hora desde hace cinco años sin que se hubiese levantado en Europa un gran movimiento por la paz para exigir alto la injerencia de la OTAN de los servicios secretos occidentales en los asuntos internos apoyando a terroristas y a criminales injerencia que es abierta injerencia que es inocultada el ministro de exteriores el señor Hollande el señor Hollande sigue siendo el presidente de la república francesa su ministro de exteriores hoy no se llama Laurent Fabius pero el señor Laurent Fabius fue hasta hace dos años no sé cuánto tiempo ministro de asuntos exteriores del señor presidente de la república bueno pues el señor Laurent Fabius tuvo el tupé de decir abiertamente que les lo voy a decir en francés porque es como él lo dijo Al-Qaeda sur le terreno est en train de faire un grand boulot Al-Qaeda sobre el terreno está haciendo una buena tarea bueno pero Al-Qaeda es el que reivindica los crímenes de Atocha ¿saben? Al-Qaeda en Siria se llama Jabal al-Musra aunque ahora han cambiado de nombre para ver si nos chupamos el dedo los pueblos del mundo y dejamos de saber que Al-Qaeda con el apoyo público del gobierno francés estaba cortando la cabeza al pueblo de Siria y casualmente en comillas lo de casual hizo la masacre de Atocha ¿no? ¿será que no hay ningún juez garzón en la audiencia nacional para procesar por apología del terrorismo al señor Laurent Fabius por haber apoyado a los asesinos de Al-Qaeda una cosa increíble o sea que esto no no es que uno inventa cosas y ha tomado ahí no sé cuántos panoranes y no, 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 no es que es algo público es algo notorio está en los medios de comunicación se falta que la gente lo sepamos leer ¿no? pero hoy no es un momento de desesperación sino es un momento de mucha alegría porque así como los imperialistas destruyeron Libia destruyeron Irak destruyeron Afganistán invadieron Panamá destruyeron la República Socialista Federativa de Yugoslavia han desestabilizado todo lo que han podido y destruyeron un montón de países norte del Cáucaso bueno en Siria no van a poder Siria no van a poder aunque esto no nos tiene que llevar a la pasividad sino nos tiene que llevar a la acción porque Siria tiene todavía muchos terroristas de Al-Qaeda Jabal al-Nusra Daesh hermanos musulmanes allí ¿no? y necesita ellos no nos piden a nosotros nada material ¿no? pero nosotros yo creo que deberíamos crear un amplio movimiento por la paz para que nos vuelvan a volar otros tres de atocha por lo menos no hayamos hecho todo lo posible para que esa situación no se produzca no se produzca nosotros hay en un capítulo el capítulo 3 explicamos las razones que tiene el imperialismo para destruir la república árabe siria son económicas porque es una zona que tiene petróleo que tiene mucho gas pero además es una zona de mucho transporte de petróleo y de gas del mundo asiático de oriente medio hacia los los clientes los mercados de Europa Occidental pero es más vuelvo a repetir una cosa que ya he dicho siria es el centro de la resistencia árabe siria es el centro de la resistencia antiimperialista y antisionista siria además es el eje el centro de un eje que se llama frente de la resistencia donde está el partido Hezbollah el partido de Dios libanés que hoy tiene a sus aliados en la presidencia de la república de Líbano por cierto digo por si le doy alguna señal al departamento de estado norteamericano para que declare también al país de Líbano un país terrorista porque ha declarado a Hezbollah no ha declarado al Qaeda terrorista pero si a Hezbollah que lucha contra el Qaeda donde está Siria donde está Irán ese es el frente de la resistencia y lo quieren destruir pero hay un eje también entre Siria Rusia y China hay otro eje también que se puede crear entre Siria y Egipto hay otro eje entre Siria Cuba Venezuela América Latina hay un eje entre Siria y Corea Popular y Democrática o sea que Siria es el núcleo de ejes donde se está creando un mundo multipolar un mundo donde las decisiones el mando no la toman solamente Estados Unidos y sus aliados que se auto arrogan la condición de comunidad internacional la comunidad internacional son Estados Unidos Canadá Gran Bretaña Francia Alemania Holanda Bélgica España Italia esa es la comunidad internacional pero es que el mundo está formado por 200 países de 5 continentes en el mundo tienen derecho a la vida a la soberanía al desarrollo a la democracia a la existencia no solo 5 países o 6 o 7 como mucho 20 eso es el mundo al que nos quiere abocar la política hegemonista de los Estados Unidos ese mundo no se va a imponer en Siria y por lo tanto no se va a imponer en todo el mundo en Siria se va a revertir esta situación vamos a asistir con la victoria de Siria probablemente al nacimiento de un mundo realmente múltipular es posible que ya los Estados Unidos dejen de decidir de elegir la guerra para imponer sus intereses es posible que la victoria de Siria nos lleve a un mundo un poquito más estable un poquito más pacífico y un poquito más civilizado la victoria de Siria que ya se ve en el horizonte es una victoria de la mayor importancia para la humanidad no es una victoria lamentablemente en el corto plazo Siria tiene la suerte de tener la ayuda militar a gran escala de la Federación de Rusia lo que no tiene es la suerte de tener de momento la solidaridad de un amplio movimiento por la paz en Europa y en los países de la OTAN que diga basta a la injerencia de los servicios especiales de la OTAN en los asuntos internos de Siria en el que cuestiona la existencia de una Siria independiente no hay que olvidar que Turquía que es un país importante de la OTAN ha sido la base de operaciones ha sido la base de retaguardia ha sido la base de entrenamiento ha sido la base en la que la OTAN ha dirigido la horda de las tinieblas hasta gente que ha sido reclutada por dinero como 80 o 90 países mercenarios terroristas de muchos países han sido acantonados en Turquía que es un país de la OTAN y en los países de la OTAN nada se mueve sin que lo sepa y sin que lo decidan los Estados Unidos y eso reza por este país también entonces ha sido de Turquía donde han salido estos terroristas no es ninguna casualidad que Alepo que está cerca de la frontera de Turquía haya sido asaltada por la horda de las tinieblas por la horda de Atocha ya en diciembre del año 2011 porque es verdad que Alepo el año 2011 se había levantado pero se había levantado a favor del partido Baas árabe socialista y se había levantado a favor del presidente Baas al Asad no esperemos que la televisión española ni que ABC ni que el país ni la sexta ni la cuarta ni la quinta ni la novena ni la no sé cuántas nos informen de que a mediados del 2011 el gobierno y el partido Baas convocó a medio millón de ciudadanos de Alepo para apoyar a su presidente y a su ciudad una ciudad árabe la capital industrial del país también una ciudad multinacional la ciudad que había acogido los refugiados del mundo para rechazar el terrorismo y la injerencia exterior pero desde Turquía bajo las órdenes de los militares de la OTAN ya una horda criminal tomó algunos barrios de Alepo sometiendo a su población a una dictadura feroz no pudieron ser desalojados en estos años la situación ha cambiado por supuesto en el año 2015 cuando Siria está a punto de sufrir exactamente el mismo destino que Libia provincias enteras han caído en manos de la horda de Atocha de la horda criminal todas salidas de Turquía pero también de Irak donde la política norteamericana había creado Daesh ¿por qué la política norteamericana? porque cuando en el 2003 el presidente Bush y el señor Aznar y el señor Blair toman claro el señor Aznar de una manera retórica pero el señor Blair y el señor Bush tomó Irak se enfrentó a una fuerte resistencia del pueblo iraquí y la estrategia para destruir la resistencia del pueblo iraquí fue desatar una guerra intercomunitaria que nunca ha existido en la historia del Islam entre los fieles musulmanes chiíes o chiítas o shia que son mayoritarios y los fieles musulmanes suníes que son minoritarios eso lo consiguieron empleando grupos terroristas que dinamizaron los santuarios sagrados de la religión shia en Irak y eso se hizo bajo la supervisión del general Petrus el general Petrus fue gobernador militar del Mosul ocupado por los Estados Unidos de Norteamérica en el 2003-2004 el general Petrus fue recompensado por sus servicios al imperialismo norteamericano con el cargo de jefe de la CIA el investigador Kiahime Isan de la red Voltaire acusa al general Petrus de ser el inventor del Estado Islámico lo que si se produce es una guerra intercomunitaria Al Qaeda que ha sido trasladada por los Estados Unidos a Irak se convierte en Estado Islámico los norteamericanos han desmembrado el ejército y han disuelto el ejército iraquí en la época de Saddam Hussein y con dinero abundante que lo reciben de Qatar contratan a oficiales expertos en cuestiones militares que dan el desempleo y hacen este grupo terrorista un grupo de choque altamente peligroso altamente peligroso hasta el punto de ser considerada la organización terrorista más grave más seria más peligrosa que ha conocido jamás la historia de la humanidad toman el norte de Irak y desde Irak toman provincias enteras de Siria exterminando a todas las minorías que van a su paso ahora han recibido el premio Saharón los yesidíes pero son exterminados una gran cantidad de cristianos una gran cantidad de musulmanes chiíes me sorprende mucho que en un país tan católico como este muy pocos católicos han movido su dedo en conmiseración en misericordia cuando menos por los cristianos sirios que han sido asesinados masacrados decapitados sus iglesias quemadas por esta horda de las tinieblas porque su propósito es crear una dictadura fascista por eso todos los cristianos al 100% será por eso que aquí la iglesia católica apostólica y romana no hace nada porque sabe que el 100% de los cristianos de las 11 iglesias cristianas de oriente 11 iglesias están al 100% con este hombre con el presidente Bashar al-Assad ellos saben que su vida depende de que este hombre y su partido siga en el poder porque este hombre es la única garantía de que no van a ser decapitados y exterminados por la horda de Atocha la horda de Atocha ya en el 2011 lanzaba un grito estentorio y cruel que decía los cristianos a Beirut los alawíes a la tumba los alawíes son una parte del islam chi que está presente de manera minoritaria en el pueblo sirio hay que decir que la mayoría es el islam sunni bueno llevo 5 años trabajando con este asunto no preparando ningún libro sino preparando la solidaridad activa en la república bolivariana de Venezuela con la república arabe de Siria ya en el 2015 a partir de la intervención de la federación de Rusia escribimos el libro de la victoria porque este libro no va a acompañar la derrota de Siria va a acompañar la victoria de Siria sabemos que no va a ser derrotada Siria pero hay una cosa que acabo de leer en Rusia Today que confirma en hipótesis la táctica actual de los Estados Unidos del pentágono es prolongar la acción criminal de la horda de Atocha todo el tiempo que sea posible para destruir hasta sus cimientos la economía y la sociedad de la república arabe siria y para asesinar para sacar arrebatar la vida al mayor número posible de hijos y de hijas de la gloriosa república arabe siria para que cueste mucho tiempo reconstruir un estado antiimperialista progresista revolucionario como fue la república arabe siria y que tenga que hacer un enorme esfuerzo siria junto con sus aliados Irán China y Rusia para reconstruir esa es actualmente la táctica ya sabe la CIA ya sabe el pentágono que no van a poder destruir la república arabe siria ahora lo que quieren es mantener dar la orden la han dado seguramente a la horda de Atocha para que no cesen los combates para que siga hasta el fin o por lo menos durante mucho tiempo una situación de guerra por eso hay una urgencia en parar los pies a estas bestias porque necesitamos que cese la guerra que haya mismo el cese de los combates el cese de la injerencia y se afirme lo que es ya lo que va a ser inevitable que es la victoria del pueblo de Siria la consolidación de sus instituciones la reconstrucción de un país que será reconstruido pero que ha perdido pudiera ser que 400.000 vidas vidas de sus mejores hijos y de sus mejores hijas la gente más capaz la gente que ha tomado las armas para defender la civilización siria la vieja civilización siria la civilización de los fenicios de los cananeos el país que fundó el cristianismo que fundó el comercio que fundó el alfabeto que van a triunfar pero que a un precio absolutamente exorbitado eso es en estos momentos la estrategia es esta es muy importante la victoria de Alepo es una fiesta enorme es una alegría inmensa me dicen que la televisión española tiene orden de no dar ninguna imagen del pueblo de Alepo y de Siria festejando la victoria es muy importante seguir engañando al pueblo a la opinión pública y no ver las imágenes menos mal que están de momento las redes en las que ahí se puede ver la alegría inmensa de las masas populares al haberse al menos en Alepo desembarazado de la horda de Atocha de esta horda de rebanacuellos estos rebanacuellos aparecen lloriqueando en las redes hablando en inglés diciendo que solo querían libertad no tratando de seguir engañando 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 mintiendo se inventaron los cascos blancos que no eran más que los terroristas que de día manejaban ambulancias y de noche rebanaban cuellos después han utilizado todo tipo de trucos sucios y miserables para tratar de confundir la verdad tratar de engañar la verdad curiosamente vean hoy una brizna de verdad en el país hoy dedico una página entera a los rebanacuellos el grupo Alcenqui por ejemplo un grupo financiero por el pentágono se hizo muy famoso en el mes de julio con una acción muy heroica la de cortar el cuello a un niño palestino de 11 años grupo Alcenqui dotado además de misiles Tondo de armas de última generación entregadas por la CIA para destruir los tanques de los gloriosos ejércitos sirios bueno hemos hecho así una pequeña introducción tal vez pudiera ser interesante orientarnos por los intereses y las cuestiones que quieran ustedes saber esto tiene muchos ángulos está la cuestión kurda que es una cuestión bien compleja la cuestión de Turquía los escenarios posibles los siguientes fases de esta guerra la necesidad de organizar la lucha por la paz la necesidad de estudiar un poquito lo que ha pasado realmente en Siria la cuestión realmente que pone los pelos de punta es la capacidad la falta de mínima de ontología profesional miren hace tres días ¿cuándo fue en Sevilla? hace cuatro días hace tres días nos recibió el presidente de la asociación de prensa de Sevilla estuvimos allí con varios periodistas la jefa del canal internacional de Canal Sur que es un periódico una televisora autonómica andaluza corresponsal de la vanguardia una periodista de la radio de la radio de la televisión española etcétera todos ellos coincidían en la vergüenza que les daba en estas condiciones llamarse periodistas el escándalo que ellos como gente con una mínima de ontología profesional sienten por la grosera manipulación que están observando sobre el tratamiento de la información en general y de la información sobre la cuestión de Siria me pareció que todavía hay gente profesional con elementos de honestidad allí pero que no tienen el control ni el mando de lo que se está publicando en la medida en que Siria avanzaba la liberación de Alepo de los barrios de Alepo en manos de la horda de Atocha aumentaba la escandalera del mundo occidental que es quien ha creado la horda de Atocha Alcaeda etcétera ellos se preocupan por sus terroristas han aumentado el nivel por lo tanto de manipulación incluso hay han tratado de llevar a la gente a la calle no les ha respondido nadie o muy poca gente para poner exactamente la realidad al revés la realidad al revés los agredidos son los agresores los agresores y los financiadores de los terroristas son los que se preocupan sobre los derechos humanos los que están liberando su país exigiendo la soberanía de su país son los que están las fuerzas extranjeras y los aliados del gobierno legítimo de Siria son fuerzas extranjeras que tratan como de dominar ese país es exactamente el mundo al revés la oposición moderada es la que está en peligro hoy ya el país curiosamente ya no puede sostener esa mentira ya está muy claro que son los rebanacuellos los islamofascistas o takfiríes los que están siendo derrotados por lo tanto quiero compartirles esa alegría aunque hay que vigilarlos un poco para que no vengan por aquí a hacerle la suya ¿saben? un momento excelente imagínense que pasaría si Siria cae en manos de los takfiríes rebanacuellos de Atocha porque ya Libia es así Libia está en manos de esta churna Libia es un país que exporta terroristas o sea a partir de Libia los takfiríes han creado una cosa que se llama Boko Haram nadie habla porque como son negritos y es en el centro de África del sudoriente del sudoccidente no se habla nada pero Boko Haram es una emanación de Al-Qaeda en el Magreb islámico y del desastre que creo lo hacen en Libia a la vez esta gente tomó Mali destruyó ese país pero a la vez desde Libia han exportado terroristas tanto a Siria como al mundo occidental imagínense que pasaría en Siria si estos tipos toman el poder es decir inmediatamente iríamos a una generalización del terrorismo en todo el planeta pero además iríamos a una guerra a gran escala contra la República Islámica de Irán que es el siguiente objetivo que se ha planteado esta gente según lo que dice el señor Clark el general Clark y según lo que dice el sentido común Siria es un gran país aparte que una vieja civilización con muchos recursos y un país potente un país que ha triunfado sobre las sanciones occidentales no sé si vieron a la actual presidenta de las cortes con un velito hace no mucho tiempo implorando negocios e inversiones españolas en la República Islámica de Irán pero quieren destruir Irán también les va a costar pero ese es el plan ese es el plan una situación un escenario de guerra completa esperemos que no se dé esperemos también que se reconstruya un movimiento amplio por la paz que puede decir hombre nosotros no queremos que haya más terrorismo que haya más guerra de manera que yo quizás tal vez convenga en este momento hacer dos cosas y sigo hablando o si no abrimos un pequeño turno en el que nos podamos orientar en función de las inquietudes que ustedes tengan si yo algo no he dicho es básicamente por no enredarme en un monólogo completo ¿no? y no porque no sea consciente de que esta situación tiene varios ángulos es complejo pero no tan complejo como para que no se pueda entender perfectamente perfectamente hay gente que dice que es tan complejo y como es tan complejo hay que buscar no sé qué tipo de especialistas y de momento no hacer absolutamente nada esto se entiende se entiende se entiende bastante por supuesto es una sociedad muy rica con miles de años una sociedad realmente muy interesante con una gran pluralidad religiosa cultural étnica donde las religiones han vivido por cierto con mucha más convivencia que en España en España no vi fui a dar una charla en Córdoba no vi a ningún musulmán rezando en la mezquita de Córdoba pero sepan que en la mezquita de Alepo van los cristianos a rezar en la tumba de San Juan el Bautista que según el Nuevo Testamento creo no soy un especialista en cuestiones teologales pero fue quien bautizó a Jesucristo eso es lo lógico lo normal de la sociedad Siria es vivir juntos compartir un país estar juntos en la defensa del país de esta civilización ese es el milagro que ha podido hacer que Siria esté viva todavía que esté triunfando Siria es un país que nos necesita yo creo que tal vez podamos abrir un turno de pregunta no sé tú qué opinas salvo de lo contrario yo quiero saber qué le pasa a Francia con Siria aparte del interés de la empresa total francés de sacar el petróleo que están robando en Irak directamente al Mediterráneo a través de Siria claro en vez de sacarlo por el Golfo Pérsico y dar toda la vuelta a la península arábica para poder salir al Mediterráneo por el canal de Suez pero es que si hay unanimidad en los medios de comunicación del Estado español en demonizar al gobierno sirio en Francia ya roza la histeria sí a mí me sorprende parte de mi familia es francesa y parte de mi familia es siria y alucino con lo de los medios franceses es cierto qué le pasa a Francia con Siria mira hasta la guerra de Irak 2003 el gobierno francés que es conservador es golista Chirac tiene una política de una cierta amistad con el mundo árabe ¿no? además no pertenece al comité militar de la OTAN de la que salió por orden de De Gaulle en la comprensión de que Francia periodcolonial tenía sus intereses y sus intereses no tenían por qué ser los de los Estados Unidos de Norteamérica ¿no? eso hizo que viene la invasión terrible de Irak Chirac no forma parte de esa coalición agresora eso provoca la ira la rabia profunda yo me acuerdo que hablaban de sabotaje a los quesos franceses Chirac se mantuvo de una manera muy digna allí porque efectivamente los franceses Francia había tenido muchas inversiones y muchas relaciones con Irak pero con el mundo árabe en su conjunto a pesar de una historia no fácil no fácil ahora cuando cae Irak viene al poder una corriente de supuesta derecha y supuesta izquierda que pega un giro radical a la política exterior francesa está por un lado en primer lugar Sarkozy y luego está el señor Hollande tanto Sarkozy como Hollande independientemente de los partidos a los que representan expresa una nueva política del gran capital francés gran capital francés entiende que se tiene que poner a las órdenes de los Estados Unidos de Norteamérica y de Israel queda para atrás la política de Chirac que a los ojos actuales casi parece una política revolucionaria y nos encontramos y nos encontramos con una rabia profunda una violencia extrema Sarkozy es responsable de de la destrucción de Libia Gadafi que a la vez que a la vez era una política de completa sumisión al expansionismo norteamericano ya vimos en Libia inmediatamente en Mali porque es el mismo año Francia coopera con la destrucción de Libia y bombardea a Mali para cambiar de presidente porque no le gustaba a Delizio a France Afrique pero viene el señor Hollande y lo que hace es seguir la nueva política del gran capital francés yo he visto una cosa increíble en la televisión francesa dos políticos un antiguo ministro de derechas y un diputado del partido socialista francés y uno cada uno se reprochaba al otro haber apoyado a un grupo terrorista una cosa increíble ustedes estuvieron atacando y destruyendo Gadafi y el otro le dice pero es que ustedes apoyaron al Qaeda y es que tenían razón pero es peor todavía porque a comienzos de la guerra una cosa que menciono aquí más escandaloso aún es que el secretario de relaciones internacionales del partido comunista francés tengo ahí el nombre pero como dice el Quijote prefiero no acordarme llega a pedir el derrocamiento de Bachar al-Assad pero fíjense la historia del comunismo francés 1920 partido comunista francés Jacques Duclos en orden en aplicación de las instrucciones de la internacional comunista convoca una huelga general en París en favor de quién de la insurrección del RIF contra el rey contra el ejército español anual pero en apoyo del emir a la trash de Siria del sur de Siria contra el ejército francés la clase obrera de París salió en apoyo de los sirios agredidos por el ejército francés y de Abdelkrim agredido por el ejército francés la dirección del partido comunista francés fue a la cárcel pero ahí se vio una posición valiente de principios de no tolerar las injusticias de su propio estado y de salvar los intereses del internacionalismo y de la solidaridad entre los trabajadores del mundo desarrollado y los pueblos sin desarrollar oprimidos de evitar ser el mundo como ha cambiado la izquierda francesa como ha cambiado la izquierda francesa para llegar a un Lorenz Fabius que aplaude en público al Qaeda en público no, no lo digo yo no me tomo esto no es alcohólico les aseguro que es así vayan a Youtube miren parece algo realmente increíble eso en en muchos países tiene que ser perseguido de por la justicia de oficio porque al Qaeda es una terrible banda terrorista ¿a qué le ha pasado a Francia? ¿y qué le ha pasado a Francia para que no reaccione frente a Fabius frente a Hollande frente a Sarkozy ¿qué le ha pasado a la clase trabajadora francesa? ¿qué le ha pasado a los intelectuales franceses? ¿qué les ha pasado a Gilles Kepler Olivier Rouy que hacen grandes estudios sobre el mundo árabe son realmente grandes sabios pero no son capaces de decir como dijo Emile Solá j'accuse j'accuse os acuso la gran obra de Emile Solá os acuso un gobierno francés por haber destruido Libia por haber destruido Siria ¿dónde está el honor del pueblo francés? yo me acuerdo Jean-Paul Sartre momento de la guerra de Angélia dijo a los franceses que eran pasos de maletas que llevaban el dinero del Frente de Liberación Nacional Argelino el gran filósofo Sartre dijo esos franceses que ayudaron a la independencia de Angélia salvaron el honor de Francia nadie salva hoy el honor de Francia no he visto manifestaciones a favor de Siria del presidente Bashar al-Assad que salven en el honor de Francia y el honor de España ¿quién lo va a salvar? vosotros enhorabuena encantada muchas suertes muchas suertes un par de preguntas todo esto de Rusia ¿qué crees que está digamos apoyando el gobierno de Siria? porque hoy Putin no es lo que es lo que es la izquierda ¿qué es lo que es intereses que tiene ella puestos allí? y luego todo este movimiento que se ha montado ahora contra la guerra en Siria que ha aparecido ¿qué es lo que realmente está detrás? yo pregunto ¿la izquierda es Fabius que apoyó a Al-Qaeda? ¿la izquierda es Hollande? ¿la izquierda es el partido comunista francés que apoyó el derrocamiento de Al-Qaeda? pues con esa izquierda a mí que no me cuenten ¿sabes? a mí que no me cuenten la izquierda es la gente que dice que Bachar es dictado de eso es la izquierda yo no me interesa a mí esa izquierda en absoluto no me interesa esa izquierda a mí me interesa Jacques Duclos que dijo después del bombardeo de Francia contra los barrios de Damasco 1920 dijo esta es la cara más horrible no me ha costado el imperialismo jamás jamás entonces bienvenido Putin sea conservador sea de izquierda sea de derechas que ha salvado a Siria que ha salvado a Siria él es un heredero de las tradiciones internacionalistas de la Unión Soviética él la ha salvado perdona en el caso espera es que en el caso de Putin creo que lo que trata sobre todo es de mantener su base militar en Tartus no, la cosa es más compleja la cosa es más compleja miren yo le recomiendo que vean ustedes una obra que está en internet es más compleja pero es más clara y es más completa la escribió Zbigniew Brzezinski perdón por ese nombre parece un insulto pero es un tipo polaco que tiene muchas muchas consonantes allí pero es un ideólogo de la política exterior norteamericana tiene un libro que se llama el gran tablero mundial pero está en internet ¿qué dice el señor Brzezinski? dice para controlar el mundo los norteamericanos debemos controlar Eurasia y Eurasia va desde Finisterra a Vladivostok claro claro y raspado controlar el sitio donde están los principales mercados los principales recursos la principal población para eso hay que controlar a Rusia incluso Brzezinski dice utilicemos Ucrania que es un granero muy importante de Rusia para atacar a Rusia ¿y por qué quieren atacar a Rusia? porque Rusia no es un país socialista pudiera ser que lo vaya a hacer eso depende de las circunstancias de que lo quiera el pueblo ruso ya veremos pero es un país lleno de enorme cantidad de riquezas minerales de todo tipo pero además que goza de una industria altamente sofisticada recuerden ustedes que la Unión Soviética puso empezó la carrera espacial y eso no lo hace cualquier país entonces los Estados Unidos no se contentan con la destrucción de la Unión Soviética quieren destruir la Federación de Rusia quieren conquistar Siberia quieren conquistar las tierras negras las minas de todo tipo es el principal país gasífero del mundo pues quieren partir Rusia en muchos pedazos quieren destruir como ya destruyeron la Unión Soviética si ellos creen que gracias a sus méritos destruyeron la Unión Soviética ahora se plantean destruir a Rusia entonces tanto todas clases sociales y toda la sociedad de Rusia ha llegado a una conclusión tenemos que defendernos porque si no nos defendemos vamos a ser destruidos porque lo dicen claro blanco sobre negro van a ser invadidos van a los imperialistas occidentales van a crear todo tipo de conflictos el golpe de Estado en Ucrania es un golpe contra Rusia y no pueden retroceder ellos tienen un shock un trauma con respecto a lo que les pasó en los años 90 en los años 90 la CIA pudo poner a sus agentes en el poder Borussia quien era un agente de la CIA Egon Gaidar y compañía se encargaron de destruir la industria de privatizarla de venderla la esperanza de vida media del pueblo ruso descendió 20 años Rusia pasó la natalidad era muy inferior a la mortalidad y era un país que se despoblaba siendo el país más grande del planeta llegó a tener menos de 100 millones de habitantes y veces China que tiene mucha menos extensión tiene más de mil millones tiene 1300 millones de habitantes Rusia estaba a punto de desaparecer ahora viene el año 2000 una nueva clase social grupo de dirigentes patriotas rusos que dicen se acabó sean progresistas o no son patriotas rusos que dicen hasta aquí hemos llegado hay que recomponer la fuerza de Rusia Rusia tiene que renacer de sus cenizas Rusia tiene que poner en base a su ejército Rusia tiene que crear unas empresas fuertes y crean Gazprom allí Rusia renace de las cenizas de la brutal destrucción de la Unión Soviética pero Rusia es agredida Rusia ya no habla como en la época soviética de imperialistas habla de sus socios los occidentales son sus socios y les hacen todo tipo de ofertas que son respondidas altiva y brutalmente por los imperialistas cuando Rusia se abstiene en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su resolución contra Libia el gobierno ruso dijo nos hemos sorprendido no pensábamos que los occidentales iban a utilizar esa resolución para destruir a Libia ellos saben que hay un plan ese plan es destruir a Siria destruirán destruir a Rusia la CIA está entrenando a los terroristas chechenos los terroristas daguestaníes el norte del Cáucaso ¿para qué? para lanzarlos allí como ya hicieron en los años en los años 90 pasa lo mismo con China hay un montón de terroristas de la provincia china de Xinjiang que son uigures musulmanes hay todo un plan norteamericano para separar el Xinjiang de China para abrir otro frente de guerra en China Rusia sabe que si no combate si no defiende a Siria va a tener que combatir en las afueras de Moscú como hicieron en 1941 con los alemanes Rusia está rodeada de bases norteamericanas Polonia el Báltico el Polo Norte Afganistán es una herida de la OTAN en el corazón de Siberia el conflicto contra Corea es una agresión contra Rusia la flota norteamericana del Pacífico ¿apunta a quién? apunta al extremo oriente soviético ruso y chino o sea ellos saben que tienen que defender a su aliado para defenderse a ellos mismos una base los rusos tienen una base en el mundo una la base de Tartus pero los gringos tienen mil bases militares navales aéreas cárceles secretas en todo el mundo donde torturan entonces Rusia va a combatir por sus intereses y por los intereses de sus aliados y menos mal que está Rusia no sé si será progresista porque si Siria tiene que esperar a la izquierda europea Rusia estaría muerta y destruida hace mucho tiempo entonces es la fuerza militar de Rusia la que le ha roto la madre a la horda de Al Qaeda a los asesinos de la CIA sin Rusia ya no hay Siria sin Rusia hoy el presidente Bashar al-Assad estaría colgando de un árbol como el presidente afgano Mohammed Najibullah presidente comunista violado en público con un palo en el trasero como el líder Gaddafi mientras se reía la señora Clinton ustedes aquí recuerdan aquello de la señora Clinton dijo vine hablé y está muerto como si sería Julio César la asesina aquella o como Salán Hussein bendita sea Rusia que ha permitido la victoria de Aleppo y la resistencia y la contraofensiva contra la horda terrorista porque son efectivamente sus intereses son los intereses de Siria pero os voy a decir más son los intereses de la humanidad y los intereses de la paz estamos ante un mundo que ya no estamos en los 90 ya los gringos no hacen lo que quieren ya los gringos tienen que contar con Rusia que tiene bombas atómicas tienen que contar con China tienen que contar con Irán con Hezbollah con Siria con Venezuela con Cuba con Corea con la India con Brasil el mundo es ancho y ajeno pero es muy grande el mundo esperemos que algún día vuelva gente como Chirac a que yo no soy Chiracista pero como De Gaulle oiga no vamos a ser nosotros los lacayos de los gringos Francia tiene sus intereses y sus intereses eran ser amigos de los árabes es un poco lo que le quería decir la segunda pregunta del movimiento contra la guerra que se ha montado es un movimiento bidón que dicen los franceses a ellos les preocupa mucho que la gente salga como en la guerra de Irak y eso ha sido todas las informaciones hablan del dueño de la sexta como esos terrores que han montado a ver si confunden a la gente yo creo que temen que los trabajadores y los pueblos salgan realmente a la calle de manera masiva como pasó frente a la guerra de Irak y digan no nos creemos sus mentiras basta ya de apoyo a los terroristas que eso es lo que tenemos que hacer nos ha salido mucha gente pero que ellos están temiendo eso y es lo que tenemos que hacer basta ya Siria no es nuestro enemigo regen en paz a Siria alto a los terroristas alto al apoyo de Al Qaeda ustedes han perdido la guerra dejen a Siria que se reconstruya temen que millones de personas salgan a la calle en Francia en España en Estados Unidos y digan dejen ya de matar a los niños en público como hace la gente de Al Senki dejen que se reconstruya Alepo en paz Siria es nuestra casa porque son nuestros abuelos los fenicios son nuestros abuelos etcétera temen eso temen eso y utilizan todo tipo de mentiras de manipulación yo creo que debemos de salir de esa impotencia del verdadero movimiento de la paz este libro el éxito de este libro sería contribuir a construir realmente un movimiento por la paz en Siria o por Siria o a favor de Siria a favor de la paz inmediata en Siria no ha sido algo escandaloso pero yo creo que todo el dinero que han puesto no les ha valido de nada no ha habido mucha gente allí el otro día aquí fuimos una serie de personas fuimos a ver un documental que hicieron la gente del pasaje seguro que era un documental proisis así de claro lo tengo que decir porque era todo documental desde que empezaba hasta que acababa sobre sobre basada poniéndole golpe nuestra sorpresa fue que la clase media de aquí de Santander representada por el rector por ciertos mandos de la universidad de Cantabria nos dicen que la culpa de lo que pasa en Siria resulta que la tiene Rusia y el canalla debe ser al azar entonces nuestra sorpresa fue que cuando le preguntamos que si Arabia Saudí que puesto que había venido aquí un compañero palestino nos había dicho que Arabia Saudí había dado 80.000 toyotas a los hijos de de ISIS punto sucesivo que si no era un artista principal en la zona puesto que como era el dueño del 20% de la economía norteamericana como bien lo recordó Michael Moore si no tenía intereses en su lucha con la hegemonía en el mundo arabe de Tirán y nuestra respuesta fue en su pina porque no, no hablamos de eso no vamos a buscar la causa de por qué se pega la gente en Siria digo ah entonces entonces de qué hablamos o sea entonces y yo te digo yo creo que hay que tener cuidado con esta cierta progresía que hay por ahí que yo creo que en el fondo están comportándose como cómplices de esta guerra esta fue nuestra gran sorpresa te digo que luego le dicen bueno lo que quieras pero va a ser a las fases un asesino digo ya ya pero es que yo quiero saber el punto de vista de la gente a la cual ha jodido ISIS porque yo creo que es la mayoría o sea no puede pasar de ser el enemigo ISIS a la semana siguiente ser el bueno es que esta película no cuadra y este le digo porque esto ha pasado concretamente la semana pasada aquí eso también eso fue una sorpresa mayúscula fuimos allí eran como como bozos en el desierto ¿no? ¿era un debate? sí, sí luego se abrió una ronda de debates y aquello fue impresionante o sea yo por ejemplo sería un joven francés de origen magrebí joder esto es un documental pro ISIS me apunto a ISIS y tal y porque son muy malos y muy canallas la gente de tal cuando digo yo si esto está probleando lo que se llama la progresión española ¿quién apoyará la moderación lo que llaman la fuerza de moderación a la derecha ¿no? y otra cosa que también te quería decir que es que por ejemplo el pueblo inglés sabe perfectamente quién cojones es Al-Qaeda porque hicieron el documental de la BBV El poder de las pesadillas donde se dice que el nombre de Al-Qaeda está hecho por un periodista norteamericano o sea saben quién es saben quién es el canalla y saben por quién está financiado o sea que sí que hay pueblos cómplices aquí en Europa y nosotros somos uno de ellos o sea no podemos mirar por otro lado tenemos y eso me parece muy bien que lo hayas remarcado ¿no? que nos hayas dicho que la OTAN cosa que no decían allí decían la OTAN no existe la OTAN no eran cómplices de la guerra del Sirio digo esto es increíble ni la OTAN ni Arabia Saudí ni los malos va a ser Al-Asad y Rusia o sea aquí hay una serie de compañeros y compañeras que te lo pueden antes igual y aquello fue deporable y porque por parte de la izquierda de ciertos izquierda progresista que se llama aquí diciendo que sí y que nos callaríamos que va a ser Al-Asad pero una sesiva digo joder posisis que coño es nada más que decirte esa aclaración que tienes otro frente aquí abierto de parte del señor Roberts claro por supuesto hay muchas compañeros yo lo que quería comentar bueno sabiendo que prácticamente a Siria le ha venido vamos estoy de acuerdo con que ha salvado en gran parte Rusia a este pienso que también el estado capitalista ruso actual no es la Rusia de Lenin de Stalin y demás es una Rusia capitalista que pienso que igual que tiene Gazprom puede que tenga yo no sé exactamente qué intereses tenga pero creo que tampoco son hermanitas de la calidad que vayan allí a dar su solidaridad a cambio de nada sé que tienen enemigos en común como es el como dijiste tú antes relacionado con no van a querer ver a esta gente en las puertas de Moscú allí a los terroristas y demás y en eso sí que tienen un enemigo común y ahí se pueden apoyar pero pienso que también el estado capitalista ruso tiene bastantes intereses puestos caseras y demás en Siria y me gustaría saber si tiene usted alguna opinión sobre qué intereses puede tener qué va a obtener a cambio y demás yo discrepo completamente con esa posición antirrusa esa posición antirrusa es muy peligrosa la posición falsa insistir mira si las fuerzas de izquierda consideran que Rusia es un país imperialista que Siria es un país burgués que China es un país capitalista la conclusión es no hay que hacer nada no tiene nada que ver con el interés proletario ni tiene que ver con una visión objetiva de la realidad por supuesto que el socialismo soviético cayó pero es un elemento absolutamente positivo la posición actual que tiene Rusia lo digo y lo vuelvo a repetir sobre todo frente a la inacción absoluta de las fuerzas de la izquierda occidental y de las fuerzas comunistas occidentales que no ha hecho absolutamente nada no ha hecho absolutamente nada no ha hecho nada entonces lo único que se impone es modestia dejarnos de demagogias y considerar que la clase obrera de Rusia y los comunistas rusos comparten absolutamente la política exterior que tiene el gobierno ruso entonces no somos nosotros quienes tenemos que venir aquí a remarcar que intereses tiene para explotar al pueblo de Siria mire Rusia está muriendo Irán está muriendo por defender a Siria y eso es un elemento objetivo es un elemento glorioso ahora se puede dar la vuelta si se puede dar la vuelta pero mucho cuidado porque en ese camino nos encontramos con esa posición con esa posición la posición de los imperialistas occidentales que dicen no nosotros somos imperialistas pero los rusos también entonces te cuentas con un esquema en que hay dos imperialistas y en el medio el pobre pueblo sirio eso no es la realidad de lo que ocurre eso no es lo que ocurre porque además eso conduce a lo que se ha hecho nada la parálisis absoluta Rusia tiene una posición antinorteamericana no tiene una posición imperialista tiene una posición antiimperialista en este momento las cosas pueden cambiar pero en este momento la posición de Rusia es apoyable es apoyable es apoyable ya he explicado cuáles son los intereses de Rusia porque es como para decir claro la Rusia por ejemplo ha perdonado la deuda externa de Cuba con respecto que tenía la deuda externa contraída por Cuba con la Unión Soviética claro alguien con mala intención dice ¿y qué interés tiene Rusia en explotar a Cuba? yo digo es que Cuba se va a dejar explotar por alguien Cuba se quedó solita y ha sido Rusia la que ha cambiado Boris Yeltsin cortó todo tipo de ayudas y Rusia quedó en el periodo especial entonces a Siria le pasa exactamente lo mismo Siria se va a dejar explotar Siria ha dicho este señor ha dicho mire señores llevamos 7000 años resistiendo a todo tipo de imperios los sititas los asirios que no son los sirios por cierto los egipcios antiguos los griegos los romanos y no ha llegado el momento en que nos ponemos de rodillas ante nadie esa es la gloria de Siria aguantaron a los turcos aguantaron a los sionistas a los ingleses a los franceses y han aguantado a Daesh entonces ¿será que van a entregar su soberanía a Rusia? no estamos viendo una alianza de acero una alianza muy positiva que es la esperanza que tenemos con Francia no se puede contar con nuestra izquierda de momento hasta que no se cambien las cosas no se puede contar entonces ¿con quién va a contar Siria? ¿con quién va a contar Siria? ¿que tiene que suicidarse? ¿tiene que ponerse el velo? ¿tiene que abrirse la... no, no ha levantado se ha levantado se ha levantado Rusia y tenemos que aplaudir la posición de Rusia entenderla y entender que hay una unidad nacional de toda Rusia por supuesto que hay una alianza en Rusia hay explotación hay propiedad privada no hay duda mencionar eso es tomarnos por tontos ya sabemos que el socialismo cayó en la Unión Soviética se impusieron de manera contrarrevolucionaria conocemos bien conocemos bien lo que pasó allí conocemos bien la tragedia pero sabemos que ha habido una evolución ese país ha despertado ha despertado las clases sociales ha despertado y saben que si seguían en la posición de los años 90 Rusia iba a desaparecer como país no iba a existir más ya dieron un primer toquecito en el Cáucaso con Georgia o Georgia no sé cómo se llamará Georgia no era más que un estado lacayo dominado por los norteamericanos con un individuo que se comía la acrobata no sé Shashvili se llamaba ¿sí? ¿eh? es un estado que arman los tipos de la OTAN para lanzarlo contra Rusia invadieron Osetia del Sur hicieron una masacre y Rusia dio un primer toque diciendo no, no, se acabó la vaina ¿eh? eso forma parte del dispositivo antirruso y forma parte además de la ideología antirrusa pero menos mal vuelvo a repetir que bien que Rusia existe y existe porque detrás yo creo personalmente que tiene 75 años de tradiciones socialistas pero Rusia no quiere la guerra para aplazar a Stalin digo pero aún a Hitler hubo 30 millones de muertos es un país que quiere realmente la paz se han visto absolutamente obligados a intervenir cuando era evidente en el 2015 que Siria iba a desaparecer la provincia de Idlib cayó en manos de los terroristas la provincia de Deirézor cayó en manos de los terroristas los terroristas estaban a punto de tomar la provincia de Latakia en Deirézor junto a la provincia al lado de Israel que está metida aquí hasta aquí en el apoyo de los terroristas crearon otro otro grupo la guta oriental la guta occidental en torno a Damasco estaba en manos de los terroristas Alepo una parte de Alepo estaba en manos de los terroristas coño no iba a durar mucho tiempo más Siria ¿sabes? ¿y qué estaríamos? ¿qué le qué íbamos a hacer nosotros? llorar lágrimas de cocodrilo no ven decir es pasiva que es gracias en ruso gracias que intervino con sus medios que afortunadamente están modernizados yo no soy amante de la guerra yo soy amante de la paz ahora bien cuando los norteamericanos los imperialistas saben que son impunes que no hay nadie que les va a refrenar como pasó en Irak como pasó en Yugoslavia como pasó en Panamá ¿qué viene? ¿qué es lo que viene? lo que hemos visto lo que hemos visto delante de nuestros ojos la destrucción de países enteros el asesinato de millones de personas el desprecio al derecho internacional el desprecio al sistema de las naciones unidas y nosotros aquí tranquilos viendo escar viendo así zapeando tranquilos esta Rusia pero tenemos que construir nosotros un movimiento de la paz no se trata de ir a dar tiros en ningún sitio del mundo se trata de decir queremos la paz queremos la intervención la presencia el reforzamiento de las bases norteamericanas en España es alarmante la base de Morón de la frontera ha pasado de 500 soldados a 3.000 a comienzos de este enero con permiso del señor Rajoy ¿sí? vean ustedes las noticias ¿para qué? para desde la base de Morón de la frontera controlar todo el Mediterráneo el norte de África y bombardear a quienes les dé la gana si Argelia tiene que bombardearlo lo bombardean si Marruecos lo tienen que bombardear también lo bombardean porque el ISIS y los Guajabíes quieren tomar el poder en Marruecos y no se frían de las tradiciones de Argelia pero eso se hace desde dónde desde las bases de la OTAN en España es así bases aéreas bases navales control satelital y cárceles secretas seguramente entonces eso es lo que yo puedo decir debemos de construir un movimiento por la paz y la posición de Rusia en política exterior tiene que ser aplaudida porque la victoria de Siria depende del apoyo que recibe de Rusia de Irán y de Hezbollah pueden decir ¿qué interés tiene Hezbollah? les voy a decir miren a comienzos de este conflicto terrible los terroristas consiguieron matar al general a los principales generales de Siria entonces el jeque Hassan Nasrallah jefe de Hezbollah dijo nosotros hemos derrotado a Israel gracias a las armas que nos entregó Siria ese general que ha sido asesinado el general Turkmani directamente nos entregaba las armas con que nosotros defendimos el honor y la dignidad del pueblo libanés árabe contra Israel entonces Hezbollah ¿qué hace? tomar partido en el conflicto tomar partido en el conflicto defender a sus hermanos árabes sirios y Hezbollah está reforzado quien sea solidario con Palestina sepa que Israel ya no está solo jugando a oprimir al pueblo árabe palestino también juega Hezbollah y Hezbollah juega porque Siria lo apoyaba es público lo que estoy diciendo no es ningún papel secreto fíjense ustedes la importancia entonces ¿qué interés tiene Hezbollah? Hezbollah tiene interés de defender la dignidad del pueblo árabe y de defender a Palestina ¿y qué interés tiene Irán? defenderse a sí mismo porque en el año 80 los occidentales llevaron a Irak a una guerra terrible contra Irak contra Irán una guerra de hermanos de hermanos musulmanes Francia también estaba allí apoyando el verdadero crimen de Saddam Hussein es ese ¿qué interés tiene? el interés que tiene es la paz es que en Oriente Medio manden los pueblos de Oriente Medio no manden ningún otro y ese es el interés que tiene Rusia Rusia yo creo que hereda de la Unión Soviética un principio respetar el derecho de los pueblos cuando Rusia la Unión Soviética invade China para echar a los japoneses inmediatamente después se largó yo creo que estoy seguro que ellos no van a tener privilegios indebidos y Rusia está en Siria con el permiso del único gobierno legítimo entonces decir qué intereses tiene es insultar al pueblo de Siria el permiso y la petición el permiso y la petición y la petición y la petición yo quería preguntarte qué sentido tiene que esté Estados Unidos bombardeando a Bisi ahora mismo se podría decir que se le ha ido de las manos y quería preguntarte también acerca del papel de Israel que normalmente se comenta como que es un aliado de Estados Unidos pero da la impresión de que en realidad casi a mí me da la impresión de que Israel tiene tanto poder tiene un poder inmenso que a veces parece o me da a mí la impresión que en realidad dicta las políticas de Estados Unidos quiero decir no sé quería saber tu opinión acerca de tú me has dicho Israel y antes me has dicho que por qué están bombardeando a ISIS es que nos han tomado el pelo Obama durante dos años creó una coalición para combatir a ISIS y si aparece en público en el 2014 y Obama dijo voy a combatir al ISIS creó una coalición cuanto más supuestamente bombardeaba al ISIS más crecía el ISIS pero vuelvo a repetir me acuerdo 17 de septiembre del 2016 lo recuerdo porque este libro se presenta en esa misma tarde en la fiesta del PC un montón de camaradas cooperaron allí y gracias a eso pude venir de Venezuela entonces ese día Obama bombardea al ejército sirio que lucha contra el ISIS pero me dice a mí el embajador sirio en Venezuela me dice nosotros hemos detectado conversaciones de colaboración militar entre en ese momento en ese combate entre el ISIS y la aviación norteamericana una colusión entre los Estados Unidos y el ISIS verlo de otra manera es engañarlo cuando el ISIS es derrotado no es cuando lo bombardea Estados Unidos es cuando lo bombardea Rusia la situación cambia a partir de septiembre octubre noviembre diciembre del 2015 es cuando el ISIS recibe golpes y es derrotado ahí pero no los Estados Unidos todos los Estados Unidos nos han tomado el pelo a todos la otra cosa perdón Israel 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 está metido hasta aquí en este asunto yo tengo un capítulo para Turquía y para Israel Israel ha dado apoyo ha dado apoyo a los terroristas de dos maneras abiertas y públicas puede que sepamos en algún momento más un apoyo ha sido atacar con misiles y con aviación a las posiciones del ejército árabe sirio y los núcleos estratégicos centros estratégicos de la república siria en el momento en que estos luchan contra los terroristas esa primera colaboración segunda colaboración se sabe hay muchos informes sobre la asistencia sanitaria que ha dado en hospitales de Israel a los combatientes terroristas heridos en Deraa y en toda la parte del sur de Siria donde por un lado los terroristas venían de Jordania no he leído yo nunca que venían que viniesen de Israel pero ni un solo tiro han disparado los terroristas contra Israel aunque son supuestamente islamistas radicales y deberían de estar en contra de Israel que es judío nada 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 Israel es cómplice activo de Daesh etcétera 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 pero dice la señora Clinton ha llegado a decir nosotros estamos en guerra contra Siria para defender a Israel ahora las relaciones yo creo que entre Estados Unidos y Israel son complejas a veces uno trata de dominar al otro se dan golpes debajo de la mesa son peleas entre lobos parece que Netanyahu no le gustaba mucho Obama ahí hay peleas entre ellos ahora no se pone en cuestión hasta ahora la protección militar y política total de los Estados Unidos contra Israel y la Clinton dice estamos en guerra con Siria para proteger a Israel también hay que escucharles a ellos hay que leerles a ellos negro sobre blanco porque Israel sabe que la única barrera que tiene en el mundo árabe es junto a Hezbollah es Siria si Siria cae Israel se refuerza pero si Siria sale victoriosa es Israel quien se debilita a pesar de tener un montón de bombas atómicas entonces interesa mucho la resistencia palestina al pueblo palestino que Siria triunfe que Siria salga a Hezbollah es posible que en ese marco Israel pueda negociar de una manera más humilde por demás de alguna manera con Palestina una situación de status quo etcétera lo que sea no sé exactamente de qué no pero Israel está metido hasta aquí en esta guerra Israel ha atacado ha asumido el ataque con armas convencionales Israel y Turquía pero las armas no convencionales son los terroristas de Daesh etcétera es la misma estrategia es el mismo mando unificado probablemente en la OTAN en el Pentágono quien ha dado las cartas a todo el mundo quien ha hecho jugar a los actores a Turquía a Israel Saudía y Qatar ofreciendo ideología podrida falsamente musulmana y muchísimo dinero Israel eso ya no lo voy a repetir yo conocí a un chico sirio hace 20 años aquí en Santander porque el tío era médico aquí en Santander y le conocí a él y me conté una anécdota muy curiosa que también la conté a los de pasaje seguro que es que en Alepo que él era de Alepo concretamente era cristiano-maronita en Alepo era donde estaba la mayor factoría de Mercedes en el Oriente Medio que estábamos hablando de un país que era bastante próspero una cosa muy curiosa y luego referente a lo que has dicho es que hace unos meses cuando ISIS estaba totalmente cercado recibió la ayuda de los bombardeos norteamericanos en ayuda humanitaria de comida cuando mucha gente en Europa estaba diciendo joder estoy dando de comer a ISIS es que la comida caía en la parte de ISIS y claro ISIS se reforzó y pudo aguantar ahí un envite del ejército del ejército sirio y toda la gente que lo estábamos viendo por la televisión joder pero si los yanquis se están dando de comer a ISIS como luego tienen la cara dura de decirnos que ellos están en contra de Al Qaeda es que es lo que nos estás contando es que es una sucesión de mentiras una tras otra que es que luego la gente yo decía joder en Europa Occidental nadie nos cuestionamos esos bombardeos humanitarios de comida y de material que están cayendo en la zona de ISIS bueno ya que quieres ayudar a todo el pueblo sirio joder también tira comida en la otra parte que también estará necesitada por la devastación que está sufriendo nada más que esta pequeña notación esto pasó hace cosa de 4 o 5 meses es que la gente estábamos viendo en el telediario una panda de amigos ahí en mi barrio y nos quedamos flipados joder se están dando de comer a los terroristas coño nada más que esta pequeña notación yo soy señor parganos en el segundo una cosa a ver el medio de comunicación nos ven que los gobiernos que están apoyando a Siria como el gobierno ruso ¿no? 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 Irán eso Irán son gobiernos que no respetan los derechos como China también que no respetan los derechos humanos en sus propios países ¿no? eso es lo que nos venden entonces me gustaría preguntar como desde aquí desde España o Europa podemos ver como en los ojos que están apoyando Rusia China o Irán a Siria porque no respetan en sus países los derechos humanos hombre ¿tú crees que da es respeto a los derechos humanos? no no ¿no? 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 pues eso pero aquí hay un gobierno que no respetan los derechos humanos en su país como el norteamericano ¿qué es lo que quiero decir? los Estados Unidos no no han matado a millones a millones de personas ya ya pero los medios ¿no? eso los medios eso sí eso sí no caigamos en la utilización de los derechos humanos para criminalizar a quien tiene la razón a quien tiene la justicia a quien tiene la verdad a quien está luchando contra el terrorismo y a quien está defendiendo a un país sirio a un país árabe soberano como es Siria no 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 aceptemos esos chantajes en todos los países hay imperfecciones aquí probablemente más o igual que en otros lo que hay que saber es cuál es la contradicción principal y la posición de ellos es justa la posición de la OTAN es injusta y se acabó ahora en toda guerra las situaciones son complejas son muy difíciles son muy difíciles por eso hay que exigir la paz lo antes posible ¿no? yo creo que la sociedad lo ve como algo contradictorio podemos en general contradictorio porque Putin no respeta los derechos humanos en su país pero no no si 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 no respeta los derechos humanos en su país cómo vas a apoyar a un país que está en guerra ¿sabes? no sé si lo estás entendiendo lo que yo digo lo veo desde fuera está claro que ni uno ni otro pero para que la gente lo pueda entender y lo pueda poner en el Estado de Siria debemos de ver que nos están engañando en general ¿no? mira ¿qué acusación hay de no violar de de irrespetar los derechos humanos a Rusia ¿quién la hace? ¿quién hace esa acusación? ¿qué credibilidad merecen los medios de comunicación que han estado engañando de manera sistemática a lo largo de toda esta guerra? ¿qué credibilidad? ¿cómo puede la gente confiar todavía en los medios de comunicación pero además ¿cómo pueden creer en gobiernos que han mentido de manera sistemática? yo me acuerdo mira George Powell fue a las Naciones Unidas no fue a los medios de comunicación fue el ministro de la defensa secretario de Estado de los Estados Unidos dijo que Al-Qaeda que Irak tenía armas de destrucción masiva una manera de engañar a la población yo pregunto ¿hasta dónde va a ser engañada la opinión pública del mundo occidental? no nos dejemos engañar por esas mentiras que tienen un objetivo muy claro que no identifiquemos a quien tiene la razón a quien debemos apoyar yo te entiendo pero no te puedo responder de otra manera yo digo que hay que apoyar a Rusia yo digo que Rusia respeta los derechos humanos no caigamos en esas tonterías apoyemos a Siria y apoyemos a los únicos que están luchando contra los terroristas que Rusia ¿qué más te quiero decir? que los medios de comunicación tienen influencia y engañan a la población sí ¿cómo luchamos contra eso? ¿hay algún medio público o privado en España que defiende a Rusia que defiende a Siria? no lo hay es un milagro que estemos todos aquí reunidos ¿sabes? porque la inmensa mayoría de la población está engañada está burlada ¿cómo se combate contra eso? coño luchando por la democracia queremos un periódico que defienda a Siria que defienda los países del tercer mundo que defienda a Rusia que defienda los intereses españoles España nunca ha estado en guerra con Siria ¿eh? ni con Yugoslavia eso es lo que queremos se respetan nuestros derechos humanos al tener una buena información no se respetan los derechos humanos yo tengo que ir de pueblo en pueblo casi con un burrito hablando del libro oeste mientras me insultan y mientras no sé qué y mientras no sé cuál coño esos son el derecho a la libertad de información a la pluralidad del pensamiento que tanto hacen cada no hay ningún derecho aquí no se respetan los derechos humanos la OTAN y los norteamericanos han establecido cárceles secretas donde se tortura a la gente Guantánamo es una de ellas por ejemplo y otras muchas más ¿qué pasó en Abu Ghraib donde torturaban a los norteamericanos? ellos tienen que dar lecciones a alguien de derechos humanos apoyemos a Rusia no tengo más que decir no puedo decir más si hay gente que les cree bueno pues serán cómplices de las guerras contra los pueblos soberanos y dignos y decentes no puedo hacer más puedo hacer más había dos palabras pendidas por ahora si queréis si alguien más quiere intervenir por ir acabando mi autobús va a la hora yo tengo mucho tiempo hasta las doce y media entonces tiramos pero estos son los dueños si yo quería preguntar si la posición turca cambia o dicen que cambia el derribo del cazar ruso si interesante muy buena esa pregunta porque es verdad que Erdogan realmente es un dictador que viola los derechos humanos sin que aquí los medios de comunicación no hayan dicho nada porque porque Erdogan cumplía la orden de atacar a Siria entonces no había que hablar nada de la violación de los derechos humanos efectivamente ¿qué pasa? lo que tú dices bien en diciembre hace un año la violación turca tumba un avión ruso entonces allí hay un cambio el gobierno ruso en vez de responder de la misma manera espera toma sanciones económicas y la crisis y el cambio ha habido en la parte turca porque en el mes de julio hay algo realmente sorprendente hay un golpe de estado contra el presidente Erdogan de una parte pequeña del ejército turco eso es algo muy extraño por una razón porque la CIA norteamericana ha dado por lo menos tres golpes de estado militares en Turquía para establecer dictaduras feroces y cuando lo hacías quería dar un golpe la daba ahora al parecer la CIA ha querido dar un golpe digo al parecer porque está involucrado un antiguo socio de Erdogan que vive en los Estados Unidos del que se dice que está vinculado a la seguridad norteamericana y no han conseguido entonces la CIA no tiene la capacidad que tenía antes de establecer dictaduras entonces allí ¿qué se ha producido? seguramente ese golpe es una respuesta que da los Estados Unidos si esto es así a un cierto acercamiento de Erdogan a Rusia parece que Erdogan ya no tiene tanto interés en apoyar a los terroristas por una razón porque no han conseguido su objetivo que era matar al presidente Bashar al-Assad y aplastar al gobierno al pueblo árabe sirio y establecer una colonia una colonia turca y una colonia norteamericana como el pueblo sirio ha resistido ha fracasado el plan de Erdogan y la crisis latina Erdogan ahora mismo como Erdogan cuando Erdogan se acerca a Rusia entonces Occidente chilla sobre derechos humanos cuando Erdogan se acerca a la OTAN Occidente calla sobre las torturas los asesinatos el terrorismo la acción de los lobos grises que es un grupo terrorista el que mató el que intentó matar al papa Juan Pablo II es gente del poder del escenario turco nadie dice una sola palabra y Turquía parece la mejor de las democracias es un país feroz ¿sabe? Erdogan acaba de meter preso a 20 diputados le ha quitado la inmunidad de una coalición de izquierdas que se llama HDP coalición del pueblo nadie ha dicho mucho pero si dicen cuando Erdogan se mueve a Rusia y vamos a ver una escandalera contra Erdogan si algún día Turquía sale de la OTAN pero Erdogan es un tipo muy cínico que trata de sacar cosas de los ruchos y de los norteamericanos trata de mantener al pueblo turco bien oprimido tratar de estabilizar su poder sin duda la posición de Turquía ha cambiado pero es por la resistencia de Siria no han conseguido su objetivo ahora han negociado con Turquía con Erdogan la salida de los terroristas que paga Erdogan o sea hay muchos grupos allí porque Qatar tiene sus terroristas los saudíes tienen los terroristas y los turcos tienen sus terroristas no son rebeldes no sé qué son mercenarios y Erdogan tiene sus grupos de criminales vean el país de hoy por lo menos se ha podido negociar con el jefe de unos grupos terroristas que es Erdogan si habría justicia internacional Erdogan tendría que ser fusilado tendría que ser juzgado y tendría que ser fusilado por lo que le hace al pueblo kurdo y por lo que le ha hecho al pueblo sirio la posición hay que ponerle un poco yo creo el ojo a la situación en Turquía es una situación bien bien delicada si se produce una victoria de Siria es evidente que va a ser una derrota que va a marcar antes y después contra el imperialismo yanqui como se ha apuntado antes por la propia victoria por el papel que tiene Siria y también por el reforzamiento de Rusia que está combatiendo codo con codo comentabas que cuando se produzca esa situación que esperemos que se produzca lo antes posible el imperialismo yanqui me ha parecido entender no sé si lo he entendido bien no va a tirar tanto de las guerras o de la fuerza militar aunque luego has comentado lo del tema de Irán pero has comentado como que igual iba a cambiar un poco la táctica no sé si eso puede tener algo que ver con la victoria de Trump recientemente o como puedes valorar un poco también después de suponer esa derrota de Rusia o esa victoria de Siria junto con el triunfo de Trump que parece ser que va a tener otro tipo de relación con Rusia que puede pasar yo creo lo que estaba claro los indicios señalaban que una derrota de Siria era inmediatamente un conflicto en Irán un ataque contra Irán ahora lo contrario también es verdad no lo sabemos bien ¿por qué? porque a nosotros nos llega lo que los medios de comunicación dicen hay una fachada unos políticos que supuestamente ganan elecciones luego se habla de fraudes nos engañan porque el poder en los Estados Unidos no sale de unas elecciones el poder son los grandes monopolios que tienen sus peleas entre ellos y que tienen sus hombres de paja sus partidos políticos que son financiados los líderes políticos son financiados con mucho dinero ya sabéis que en ese proceso electoral solo el que tiene mucho dinero va a las elecciones entonces hay una pelea continua y no sabemos en esa pelea qué posiciones se imponen fíjense por ejemplo pero es compleja de la que no sabemos mucho Trump Trump o trompeta o como se llame ese señor le nombra secretario de Estado al jefe al presidente ejecutivo de la ExxonMobil pero la ExxonMobil no está en manos de ese señor no está en la propiedad de ese señor ese es un ejecutivo una cosa es el ejecutivo y otra es el propietario de las acciones el propietario de las acciones es la familia Rockefeller que es dueña además del principal banco del mundo que se llama Chase Manhattan Bank que es el que controla por cierto la Repsol no piensen ustedes que la Repsol es muy española la Repsol está penetrada por la Chase Manhattan Bank de la familia Rockefeller entonces la familia Rockefeller históricamente ha estado vinculada al partido demócrata yo no tengo ni idea cómo es eso la antilaterale etcétera ¿a este Trump qué va a hacer? si no quiere que lo maten como a Kennedy o como a Martin Luther King a él le están bajando línea los grupos de poder que terminen por imponerse en esta situación no pensemos que hay el Congreso la opinión pública va a intervenir hay una pelea de poderes y al final va a haber una línea y esa línea la va a ejecutar este señor salvo que quiera que quiera tener muchos problemas porque él ha ido cambiando en algunas cuestiones de posición sobre Israel ¿qué significa que está cambiando? que una vez le dan la línea a unos y otra vez le dan la línea a otros ahora hay un proceso de readecuamiento de los verdaderos poderes de los servicios de inteligencia de los grupos militares del complejo militar industrial y veremos porque va a ser muy duro que reconozcan estos tipos con todo lo que han intervenido para destruir a Siria que han sido derrotados esto es otro Vietnam van a reconocer fácil otro Vietnam otra derrota como la de Vietnam vamos a ver vamos a ver hay que estar atentos no tener la posición dogmática porque lo que diga Trump es que esté en la Casa Blanca un burro un caballo una flor un teléfono es lo mismo el poder no está en el sistema electoral norteamericano el poder está en los grandes monopolios ellos sí que toman decisiones pero tienen conflictos no es un sistema monolítico es un sistema que está en plena pelea entonces hay declaraciones hay que seguir lo único que tenemos no tenemos otra cosa y hay que tratar de investigar un poco más en serio observando lo que vayan a hacer pero esa nueva táctica que si renuncia ya a la agresión militar propiamente como la ha venido ejerciendo hasta estos ¿por dónde podría ir? mira si Siria sale victoriosa Rusia e Irán salen victoriosos con Irán no han podido se han levantado las sanciones con Rusia no van a poder pero Cuba resistió este año ¿por qué se han abierto las relaciones diplomáticas? no porque a los gringos les guste que esté el partido comunista de Cuba en el poder porque una isla pequeñita a 20 pasos han dicho mira pues no pueden con nosotros entonces en la política la agenda siempre está abierta y depende de la correlación de fuerzas una correlación de fuerzas económica militar y política fuerte reforzará a Siria a Irán y a Rusia si la correlación de fuerzas es débil los norteamericanos impondrán y seguirán manteniendo en Oriente Medio tres peones Turquía país miembro de la OTAN Estado Gendarme Israel 300 bombas atómicas y los saudíes que están vendiendo al día 10 millones de barriles de petróleo fíjense la cantidad de dinero que tiene esa gente lo que ellos quieren es mantener el control de esa región sobre la base de esos tres en ese esquema Siria sobraba ¿cómo quedan esos tres si Siria sale reforzado? quedan debilitados vamos a asistir a conflictos dentro de Turquía entre kurdos el Estado turco entre la izquierda turca los trabajadores turcos etcétera vamos a asistir a un debilitamiento de Israel y a un reforzamiento del pueblo palestino y miren Saudia digo Saudia pero no sé cómo llamar ese país es como que España se merece Borbónia porque son una familia una familia de analfabetos que andaban en camello que tienen el nombre del país no pueden aplastar a Yemen llevan desde marzo del 2015 tratando de aplastar a un pueblo muy pequeño muy pobre que Yemen no ha podido aplastar a Yemen matan niños en grandes cantidades los Yemenis son los tipos que llevan un puñal aquí de manera como cultural gente muy dura gente muy valiente si Siria se refuerza si Yemen no es aplastado por Saudí los Saudí se van a debilitar quien se refuerza claramente Irán las fuerzas árabes de liberación nacional claramente Rusia claramente China eso es bueno para la paz si es bueno para la paz y es bueno para los palestinos si es bueno para los palestinos es bueno para la izquierda turca es bueno para la izquierda turca que la OTAN se refuerza es bueno para nosotros si es bueno para nosotros porque queremos salir de la OTAN yo quiero salir de la OTAN yo voté no en el referéndum del 84 hagamos otro referéndum salgamos de la OTAN nosotros no somos enemigos de nadie los gastos militares para gastos sociales una pequeña reflexión esto que estás diciendo de que en Estados Unidos verdaderamente el que manda la Casa Blanca es una pantomima ya lo decía vuelvo a insistir ya lo decía que forma parte del sistema por su documental que en Estados Unidos manda las corporaciones hace años como mandan en todo el globo occidental verdaderamente no pintamos nada ni nuestras votaciones ahora hay dos reflexiones a ver que te parece que es que el otro día han salido que en el CIES de Ceuta resulta que están llenos de sirios y digo yo ¿esos sirios han llegado esta semana? pregunto yo ¿esos sirios han llegado esta semana al CIES de Ceuta? porque a un refugiado sirio llegar hasta Ceuta le supone una adisea de varios meses o sea esa gente ¿de quién venía huyendo? venía huyendo claramente de ISIS no venía huyendo de Basel Al-Azhar pero claro preguntan es que fue muy curioso porque la televisión la sexta Robles preguntó que cómo se sentían dicen los tíos joder pues aliviados porque estamos en España evidentemente estamos lejos de la guerra pues te sientes aliviado y ahora yo quisiera la pregunta que yo te quiero hacer es si estos desplazamientos que está habiendo masivos de población si compartes mi pensamiento de que esto verdaderamente a quien está reforzando en Europa es a la extrema derecha europea que es cómplice de esa extrema derecha musulmana que si tú lo ves así de esa complicidad que tienen estas dos extremas derechas tanto la europea como la árabe yo creo que yo creo que por un lado la extrema derecha en Francia por ejemplo ha tomado la bandera de la solidaridad con Siria porque la izquierda no ha hecho nada no ha hecho nada entonces como hay mucha gente decente que ve que es una guerra injusta los tipos se apropian de esa bandera pero por la carencia brutal de las fuerzas progresistas francesas y yo creo que aquí nos puede pasar algo parecido exacto y luego hay otra versión del régimen este que es ocultar que los refugiados vienen porque la OTAN ha destruido su país exacto entonces plantean la consecuencia como causa y se limitan a decir welcome refugees no, no, no apoyemos a Bachar para que vuelvan a sus casas ellos quieren estar en sus casas pero les voy a decir otra cosa que nadie dice Siria es el país de acogida de los refugiados los refugiados palestinos del 48 ¿a dónde fueron? a Siria los refugiados libaneses del 82 después de todas las guerras que les ha hecho Israel ¿a dónde han ido? a Siria los refugiados iraquíes del 2003 ¿a dónde fueron? a Siria los refugiados armenios ¿usted recuerda el genocidio armenio? ¿a dónde fueron? a Siria los kurdos ¿de dónde han escapado? de Turquía ¿han ido a dónde? a Siria manera que si tenemos que aprender de alguien cómo se recibe a refugiados es de los sirios es de los sirios ellos han compartido su pan con la gente que venía entonces menos demagogia menos humanitarismo barato ahí debemos a bachar a ganar la guerra y si podemos debemosles plata para que reconstruyan sus casas sus ciudades sus puertos sus aeropuertos sus hospitales para que esa gente vaya a su pueblo a seguir recibiendo refugiados de todos los desastres que han hecho los países occidentales y los países de la región entonces la manera de decir son los refugiados es humanitarismo barato barato lágrimas de cocodrilos lágrimas de cocodrilos y eso si seguimos en esas tonterías la extrema derecha va a tomar todas las banderas todas las banderas que no tenemos nosotros capacidad de asumir la culpa de quien será nuestra yo quería preguntar ¿qué papel juega Siria en el mundo de la zona geográfica del Oriente Medio cuando hay o se nos hace ver que hay tanta confrontación entre religiones un sitio como Siria que parece ser que ha sido un sitio donde han concluido bastante bien y tiene una convivencia bastante buena eso también se ha intentado destruir o eso es simplemente ya una consecuencia del otro Siria es un país de una convivencia ejemplar de religión Siria es el país de más cultura Siria exportaba médicos exportaba médicos hay un montón de médicos por aquí pero exportaba maestros el árabe más puro lo enseñan los profesores sirios entonces el papel político el papel cultural de Siria ha sido extraordinario tiene que ser extraordinario por eso necesitaban destruir a Siria Siria pero además es el país de la resistencia y ellos han dicho si tenemos que asumir un precio por ser el país de la resistencia lo asumimos es un país de la dignidad extraordinario un país el tema religioso no es un país confrontado a una guerra permanente de religiones para nada para nada fíjese yo he leído lo que les he contado y además unos sirios me lo confirman esta es la charla número 35 35 en Sevilla hace como lo hace cuatro días me vino una chica ya hablaba andaluz pero una chica cristiana de Homs me miro con la nariz en los ojos me dijo es verdad lo que usted dice nos vino un cristiano marronita en la universidad de Ciudad Real nos dijo es verdad y nos dijo su hermano en el país solo hay dos que defienden a Bashar el embajador y yo le dije no pues ahora hay tres yo también espero que ustedes también es decir lo tradicional de Siria es la convivencia nadie se preocupa de qué religión es cada uno la gente es Siria y punto pelota nada más todos los cristianos vuelvo a repetir van a rezar a la tumba de San Juan el Bautista que está dentro de la mezquita la gran mezquita de los Omeyas pero los cristianos griegos ortodoxos que no son griegos es decir la iglesia heredera del imperio bizantino se llama iglesia griega ortodoxa que es una iglesia autocefala cada país tiene su patriarca no es como el papado que tiene el papa que es el César en Roma no eso no el patriarca de la iglesia griega ortodoxa dirige la iglesia mayoritaria de los cristianos pero esos cristianos van a rezar a la iglesia de los maronitas de los siriacos y de las otras once iglesias ¡once iglesias! pero había un montón de judíos en Siria sí, pero ¿qué importancia tiene destruir eso? o sea en esa zona eso ¿qué importancia tiene? es dominar al pueblo sirio destruir sus valores humillarlo colonizarlo pero en el resto de la zona pues a Irán a Israel a Saúl a Saúl es crear es crear una mire yo visité Irak el año 2000 Irak estaba lleno de iglesias curiosamente nadie sabe está lleno de iglesias todas las civilizaciones han sido voladas ahora entonces ¿qué han creado los norteamericanos? un conflicto permanente entre los que eran hermanos chiíes y suníes dentro del islam cristianos contra musulmanes cristianos entre sí pero había un montón de judíos entonces ¿cuál es la consecuencia de eso? el dominio político militar y económico de Occidente de los colonialistas de esos países nada más entonces que esa civilización resista ¿qué significa? su independencia su capacidad de resistir y de ser un modelo bueno de ser lo que han sido todos esos pueblos todos esos pueblos porque resistieron las cruzadas las cruzadas se construyeron con la misma mentira de basar dictador las mentiras que yo escuché en la escuela yo escuché en la escuela de Franco era que había que rescatar el santo sepulcro no sé si ustedes me dijeron el santo sepulcro bueno pues estos bárbaros de cruzados hace mil años cuando iban al lado de Constantinopla lo que hicieron es robar Constantinopla y quemarla pero Constantinopla era cristiana no es que iban los cristianos contra los infieles no era una operación de pirata de filibusterismo de robo y de saqueo y mataron a los cristianos bizantinos para robarles mataron a los cristianos árabes a los judíos árabes y a los musulmanes árabes y esto se repite mil años después otra operación de piratería pero con la misma mentira bueno no la misma pero con otra mentira ya no es el santo sepulcro porque eso es Bachar es un dictador Bachar no respeta los derechos humanos mentira mentira para encubrir el saqueo de ese pueblo destruir su civilización es esclavizarlo punto bueno tienes el tren con tu pueblo gracias gracias chaval bueno pues parece que no hay ninguna palabra más así que vale muchas gracias muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos